La pista comienza todo el mundo a claviendo Vamos a cantar Y que se escuche fuerte el grito de la gente ¡E-oh! ¡E-oh! Y que se escuche fuerte el grito de la gente ¡E-oh! ¡E-oh! ¡Vamos chicos! ¡Pónganse de pie! Hoy es un día muy especial Porque ¿qué queremos? Hoy día estamos celebrando Queremos fiesta Queremos divertirnos Queremos fiesta Queremos divertirnos ¡E-oh! ¡Chicos! Hoy día es un día muy, muy, muy especial Hoy día estamos de fiesta ¿Saben por qué estamos de fiesta? Díganme ¿Cumpleaños de quién es hoy? ¿Quién me dice cumpleaños de quién es hoy? Es cumpleaños de... ¡Carol! ¡Uh! ¡Carol! Este video Está hecho con mucho, mucho, mucho amor Para ti Estás cumpliendo cuantos años A ver, muéstrame Muéstrame tus deditos ¿Cuántos deditos me vas a mostrar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Muy bien! ¡Cumple seis años de jarito! Y vamos a pasar el video de tus amiguitos Que con mucho cariño Con mucho, 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 mucho amor Te han preparado estos lindos videos para ti ¿Sí? ¿Quieres verlo? ¡Sí! Ahorita lo voy a poner para que lo veas ¡Feliz cumpleaños de jarito! Pasa la lengua en tu familia No te hablas de tu casa Con la cuarentena Que Dios te quiero Te mando un abrazo de abastanza Con tu amigo Kenai ¡Feliz cumpleaños, Jaro! ¡Bendiciones! Te mando un abrazo Y un besito ¡Chao! ¡Y cuídate mucho! ¡Hola, amigo Jaro! ¡Te deseo a tu amigo Rafael ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, amiguitos Jaro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pasa tu cumpleaños al lado de tu familia! ¡Hola, Jaro! ¡Feliz cumpleaños, Jaro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tiene mucho Jaro! ¡Tiene mucho Jaro! ¡Amigo Jaro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuándo se acabe el virus! ¡Te voy a dar tu regalo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Goodbye, amigo Jaro! ¡A los Jaro y Diego! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Padre, mujer y papá y mamá! ¡A los Feliz cumpleaños! ¡Esperaños! ¡Esperaños! ¡Para jugar con ti! ¡En este lugar! ¡Me quiero mucho! ¡De convocarte a un jugador! ¡Ajudar! ¡Ajúdame! ¡Tiene jugador! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Jara! ¡Te quedo con todo mi corazón! ¡Eso es para ti! ¡Listo! ¡Y esta canción es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Ay, Jara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a todos tus amiguitos de Mundo Mágico Belén! ¡La misa de Mundo Mágico Belén! ¡Todos te deseamos feliz cumpleaños! ¡Pásala lindo, Jarito, al lado de todos tus seres queridos! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Ahora, súplate, cajito! ¡Súplalo! ¡Está hecho con mucho cariño para ti! ¡Súplalo, súplalo! ¡Súplalo tú, súplalo tú! ¡Muy bien! ¡Bravo! Uplausos, cumpleaños, cumpleaños. cómo se Vicen twitter transmutí con Dios! ¡Boaños, cumpleaños, cumpleaños! Gracias.